Con el inicio del 2019 también aumentó el costo de los medicamentos y consultas, pues apenas ha transcurrido el primer mes y el incremento fue de al menos un 10%, pero vienen más. Lo anterior fue dado a conocer por el empresario farmacéutico José Trinidad González. Ahorita empezando enero sí se sintió un repunte en las ventas. La verdad que sentimos que se reactivó más, aunque en diciembre, porque en diciembre no era lo que tradicionalmente es, no hubo tanto repunte en lo que es nuestros mostradores. Y la verdad que ahora en enero sentimos que la cosa va bien y esto nos alienta porque pensamos que va a ser un buen año. Este nuevo año comenzó con el pie derecho, ante un incremento en las ventas de hasta un 20%, en su mayoría, de productos para atender enfermedades respiratorias. Y el panorama a quienes se dedican a esta actividad comercial es bueno, y un aliciente que augura cifras positivas que vendrán a estabilizar su economía. Aseguró que, en contraparte, la fortaleza de este sector debilita los bolsillos del resto de la población, y es que desde las primeras semanas de este año comenzaron los aumentos al costo de las medicinas. Hoy, este, los aumentos son continuos. ¿De cuántos más o menos? Normalmente un laboratorio cuando te aumenta, te aumenta entre un 5, un 10%. ¿Y esto va a seguir? Y eso va impactando y nosotros pensamos que es en base otra vez al incremento en los combustibles, porque finalmente todo viene a ser un costo de operación y se refleja en el consumidor final. Con imágenes de Raúl González e información de Maggie López, el Mañana Multimedios.